El delegado de la Zagarpa, Roberto Ruiz Silva, admitió la presencia de narcocultivos en Morelos, pero minimizó el impacto porque aseguró no han reemplazado a los cultivos tradicionales. Al cuestionarle sobre la siembra ilícita de marihuana en la entidad, el funcionario federal admitió este tipo de prácticas, pero aclaró que esta información se ha obtenido a través de los medios de comunicación, validados por las autoridades federales como la Procuraduría General de la República. En este contexto manifestó que desconoce los motivos por los cuales los campesinos han optado por este tipo de negocios, pero aseguró que el apoyo desde la dependencia que encabeza ha sido presente. Ruiz Silva lamentó que en Morelos y en el resto del país se estén dando este tipo de prácticas, pero minimizó los efectos de la infiltración del narco en el campo bajo la excusa de que la siembra de marihuana no ha logrado sustituir los cultivos tradicionales. Lo que pasa es que no viene a generar un conflicto, no es una actividad que podamos decir que tiene una presencia significativa en el Estado, que pudieran decir que estamos desplazando actividades agropecuarias por actividades ilícitas, yo creo que eso no está ocurriendo. Finalmente exhortó a los trabajadores del campo para que en caso de que detecten parcelas con este tipo de cultivos lo denuncien de manera anónima. Con imágenes de Víctor Márquez se informó para Noticias del Regional Estrella Pedrosa.